Queridos amigos, por la situación que estamos atravesando del coronavirus, el vía crucis no podemos hacerlo desde la iglesia, pero como nuestro hogar es la iglesia doméstica, lo haremos desde mi casa, con el mismo fervor. El vía crucis o camino a la cruz es una de las más antiguas devociones practicadas por los católicos en todo el mundo. Consiste en acompañar a Jesús en su pasión y muerte, en sus horas finales, repasando 14 momentos las 14 estaciones del vía crucis, desde que fue condenado a muerte hasta su sepultura. Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primera estación, Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Por la envidia de los fariseos y la debilidad de Pilato, Jesús fue juzgado injustamente y condenado a muerte. Porque yo también te he juzgado al reclamarte algo, Señor. Porque también te he juzgado al juzgar a mis hermanos. Perdón, Señor, perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Liana, eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Simplemente se la echaron encima, sin ninguna consideración, y Él no la rechazó, por las veces que yo he dejado de llevar mi cruz y por las veces que he renegado de mis penas y enfermedades. Perdón, Señor, perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Liana, eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. No es fácil llevar la cruz. Muchas veces cae uno vencido bajo su peso. Por las ocasiones en que he tardado tanto en levantarme, y también por todos aquellos que no quieren levantarse. Perdón, Señor, perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Liana, eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarta estación. Jesús se encuentra con su Madre. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Tuviste, Jesús, el apoyo de tu Madre en la subida al Calvario. Elia no se quejó, sino que te acompañó en ese penoso camino. Por las veces que no he dado apoyo a otros en los momentos difíciles, y por haberlos dejado solos en su vía crucis, perdón, Señor, perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, Liana, eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinta estación. Simón de Sirene ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Tuviste, Jesús, a Simón, el sirineo, quien obligado cargó la cruz contigo. Qué gracia la de este que cruzaba por tu camino al Calvario. Por las veces, Señor, que no me he dado cuenta que tú has sido mi sirineo, que has sido tú quien me ha ayudado a llevar mi cruz. Perdón, Señor, perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Liana, eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sexta estación. La Verónica limpia el rostro de Jesús. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Aquella mujer fue valiente a limpiar tu rostro, cruzando la fuerte guardia que te llevaba a empujones y jalones camino al lugar de tu crucifixión. Y dejaste impreso tu rostro en su paño, por las veces que no he visto tu rostro en los que sufren, en los abandonados, en los débiles y en los ancianos y en los enfermos. Perdón, Señor, perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Liana, eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. No sabemos si tropezaste o si caíste por un empujón. Por las veces que con mi ejemplo hice que otros tropezaran y cayeran. Y por las veces que deliberadamente los he empujado. Por las veces que por mi ejemplo otros han pecado. Perdón, Señor, perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Liana, eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Octava estación. Jesús habla a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. En medio de su dolor, Jesús no deja de preocuparse por la pena de aquellas mujeres. Por las veces en que me he dejado abrumar tanto por mis problemas, que me he olvidado de los sufrimientos de los demás, o de aquellos que se han acercado a mí. Perdón, Señor, perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Liana, eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Novena estación, Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste el mundo. Y por tercera vez, hace un esfuerzo inmenso y se levanta. Por esas ocasiones en las que, ante las dificultades, me he desanimado o no te he continuado. Escuchando, Señor, en aquello que me has pedido, a favor de los demás. Perdón, Señor, perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, Liana, eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Antes de crucificarlo, lo despojaron de sus vestiduras. Por las veces en que yo he despojado a otros de su fama, de sus bienes, de sus derechos, de su inocencia, de sus ilusiones. Perdón, Señor, perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Liana, eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Onceava estación Jesús esclavado en la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Y desde la cruz pidió a su Padre que perdonara a sus verdugos y que nos perdonara a nosotros. Por tantos perdones que yo he negado, por tantas represalias, por tantas venganzas que he tomado, por tanto resentimiento que conservo y que me amarga mi alma. Perdón, Señor, perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Liana, eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Doceava estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste el mundo. No hay amor mayor que dar la vida por otro. Por la facilidad con que me olvido de cuánto me amas, Señor, cuánto me has dado, cuánto te costaron mis pecados. Por la poca importancia que doy a tu pasión y muerte, que me ha redimido, y por no darme cuenta de la necesidad que tengo de ser redimido por ti. Perdón, Señor, perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Liana, eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Décimo tercera estación. Jesús es bajado de la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo, y su cuerpo es puesto en brazos de su madre. Por ese tierno niño que tú nos diste una noche buena, y que una mala tarde te devolvimos muerto por nuestros pecados. Perdón, Madre, perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Liena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Décimo cuarta estación. Jesús es sepultado. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Aquel que algunos judíos esperaban fuera el libertador de Israel, ha sido sepultado. Por las veces en que he olvidado que es necesario pasar por todas esas cosas para poder entrar en tu gloria. Perdón, Señor, perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Liana, eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Te suplico, Señor, que me concedas por intercesión de tu madre, la Virgen María, que cada vez que medite tu pasión, quede grabado en mi corazón con marca de actitud constante, lo que tú has hecho por mí y tus constantes beneficios. Ah, Señor, que me acompañe durante toda mi vida un agradecimiento inmenso a tu bondad. Virgen Santísima, mírame cargando la cruz de mi sufrimiento. Acompáñame, como acompañaste a tu Hijo Jesús, desde el nacimiento hasta el Calvario. Eres mi madre y te necesito. Ayúdame a sufrir con amor y esperanza, para que mi dolor sea dolor redentor. Que en las manos de Dios se convierta en un gran bien para la salvación de las almas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.